Bueno, apetecen ya vestidos de estos fresquitos, así sueltos, y esta además lleva el bolsito incluido, no te tienes que calentar la cabeza, vas toda conjuntada con tu bolsito. Es talla única, ¿vale? Y como veis hasta la 46-48, genial, tiene mucha caída y entonces yo uso 42 pero queda así con caída, amplio, y queda muy bien. En la manguita también es ancha y muy cómoda, y os enseño los colores, que aquí lo veréis mejor, veis el cuello redondo, la manguita que os comento, y cada color va con su bolso incluido. Todas llevan la cadenita oro, y lo puedes quitar y hacer bolso de mano, pero la verdad es que con la cadena queda muy cómodo. Este es el verde militar, el fucsia, el negro, y el color que yo llevo, el moradito. Mola, ¿eh? Pues nada, ya tenemos el primer vestido de la temporada así, fresquito. Voy a dejarlo puesto en la web. Un beso.